Lula da Silva reitera que será candidato en las elecciones presidenciales de octubre. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió desde prisión en que será candidato en las elecciones del próximo octubre para recuperar la soberanía del pueblo brasileño, a pesar de que está virtualmente inhabilitado. «¿Pueden tener certeza de que voy a ser candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del pueblo brasileño?», escribió el exmandatario en un mensaje divulgado en sus redes sociales. A su vez afirmó que es «muy triste» que el gobierno del presidente Michel Temer, en el poder desde mediados de 2016 tras la destitución de su ahijada política Dilma Rousseff, esté «vendiendo» parte del patrimonio público «de forma irresponsable» y «a precio de banana» para «encubrir su ilegitimidad». Brasil «Necesita tener y consolidar su soberanía y desterrar el complejo de inferioridad que la élite brasileña siempre tuvo en relación a los Estados Unidos», añadió el exjefe de Estado, quien cumple desde el pasado 7 de abril una pena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. El máximo líder del partido de los trabajadores PT, que él mismo fundó en 1980, junto con un grupo de obreros e intelectuales, no hizo mención alguna a la dura batalla entre jueces ocurrida el domingo en torno a su liberación. Cabe destacar que el juez federal, Sergio Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia y quien condenó a Lula el año pasado, negó el recurso de Abeas Corpus y apeló a que se pronunciase el instructor de la causa en el tribunal de segunda instancia, Joao Gebran Neto. F. 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 Gracias por ver el video